En su negocio, un peso es mucho más que una simple cifra. Es una medición clave en transacciones que afectan a sus productos, su productividad y su beneficio. Si bien el software de pesaje se puede conectar a sus básculas para gestionar mejor las transacciones de la báscula de vehículos, estos programas a menudo no son fáciles de usar y resulta complicado adaptarlos a los aspectos propios de la empresa. Ahora, el software de báscula de vehículos DataBridge de Mettler Toledo proporciona un sistema de gestión de transacciones profesional que es fácil de usar y que se convierte en una potente herramienta que puede usarse de manera global en la empresa. Los operarios de las básculas tendrán a su disposición perfiles de usuario personalizables y una interfaz flexible de punto de venta para procesar transacciones con rapidez, precisión y seguridad entre distintas básculas de vehículos. El sistema de gestión de básculas DataBridge MS le permite agregar módulos opcionales, como por ejemplo, un soporte de báscula sin necesidad de supervisión, para procesar automáticamente transacciones en las que interviene el conductor. Su interfaz optimizada para pantallas táctiles hace que DataBridge MS sea fácil de usar, incluso para usuarios esporádicos. Los responsables de inventario están en todo momento informados gracias a una sencilla conexión a datos en tiempo real, alojados en toda la red de la empresa. Las sofisticadas funciones de generación de informes ofrecen al responsable una vista mejorada de las métricas de funcionamiento y finanzas. Sus frecuentes actualizaciones hacen de DataBridge MS una inversión que crece con el negocio, mientras que la posibilidad de usar varios idiomas y un servicio de atención al cliente internacional lo convierten en la opción más inteligente para empresas multinacionales. El sistema de gestión de básculas DataBridge MS es la opción profesional para gestionar las transacciones de las básculas de vehículos con el respaldo de la precisión y la experiencia de Mettler Toledo.